Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Ahora, los resultados electorales usualmente dependen mucho de la economía de los países. En este país es sensible a la economía. Muchas veces José se ha referido a que, y lo decía desde el año pasado, y José decía, si yo no veo algún salto, algún revés económico, la reelección va a pasar sin mucho problema. Entonces, cuando él decía eso, nosotros siempre decíamos, y yo daba alguna de las alegaciones. Hay una música que se escuche ahí, por favor. José, mírame si eres tú que tiene la música. Sí, parece que... Algunas de las alegaciones, que tenemos una música aquí, que está bien. Sí, ok. Bueno, entonces yo decía que, José decía, bueno, José decía lo siguiente, José decía, bueno, si la situación económica no tiene un revés, la reelección pasa sin problema. José hablaba de eso muchas veces. Son cinco factores. Lo utilicé, y ha hablado de los factores económicos. La unidad partidaria. Esta mañana se hablaba... La unidad macroeconómica, oposición dividida y escándalo de corrupción. Si tú contabas esas cuatro variables, en RD te fuiste. Pues bien, las encuestas que yo he visto en los últimos días, en estos fines de semana, este último fin de semana, lo que muestran es casi una barrida. Yo sé que los amigos de la oposición entienden que cuando yo les hablo, yo sufructo estos micrófonos, pues yo tengo algún tipo de simpatía, la cual todos tenemos en este panel. Porque esto es una representación de poder, este panel. Entonces nosotros todos hablamos desde nuestra particularidad. Ahora, cuando yo hablo de los temas estadísticos, como parte me dedico a eso, yo no relajo con esa vaina. Y los clientes míos saben, empresariales, como clientes políticos, que yo no me presto a la sastrería. No me presto a eso. No me presto. El que no quiera oír los números que yo les digo, no me contrate. Hay muchísimos ahí que hacen muchísimas cosas. En el tema económico, el presidente, desde la semanal que hizo el lunes desde San Francisco de Macorís, hablaba de las notas que saca República Dominicana en el Foro Económico Mundial. Y algunos de los factores que José ha citado muchas veces tienen que ver con parte de los logros que el Foro Mundial publica. Primero, 84 indicadores que miden la sostenibilidad, la resiliencia, inclusión e innovación y el crecimiento económico evaluado a la República Dominicana demostró altos niveles. Uno de los elementos que cita José era el control de la corrupción. En el informe que presentó el presidente del Foro Económico Mundial, pues en control de la corrupción, la República Dominicana aumentó un 24%. Desde el índice del 2019 al índice del 2023. Sin una cámara de cuenta. En empleo, bueno, pero lo aumentó. Sin cámara de cuenta, lo que te dice que es percepción. Porque la única manera de tú combatir la corrupción es con auditoría de la cámara de cuenta. Y no tiene cámara de cuenta. Lo que tú estás haciendo es básicamente mediático. No, pero no es mediático. No, maestro. Es que no tiene manera efectiva de combatir la corrupción si no hay auditoría. No, pero la auditoría es un método. Ahora tú le puedes hacer creer a la gente que la está combatiendo. Tú puedes hacer bulto mediático. Tú puedes meter gente presa. Y bueno, la gente cree que eso combate a la corrupción perfecto. Y por eso se llama percepción. No, porque los organismos, los organismos que previenen el crimen y los organismos que combaten el crimen hacen dos labores diferentes. Y aquí lo que se le da puesto es que aquí se combate el crimen y el que hizo la corrupción y el que mete mano tiene consecuencias. Tiene consecuencias si está en el gobierno y tiene consecuencias si salió del gobierno. Mediática la tiene, claro que sí. Y eso viene desde la concesión, maestro. De que hay un presidente que no le tiembla el pulso para eso. Que no le tiembla el pulso para eso. Y que lo que había institucionalizado, por muchísimas razones, lo que había institucionalizado en este país, en grandes riquezas concentradas en políticos, que algún día voy a escribir de eso, que nunca han mostrado ningún logro que no sea estar en la nómina pública, no tienen una empresa exitosa. Eso es político. Bueno, un político no tiene que tener una empresa exitosa. No, pero pérese, maestro. No, pero pérese, no. No, pero pérese, no. Y no es que sea mal político el que la tiene. Pero un político no tiene que tener una empresa exitosa. Pero no es así, no. Entonces no pueden tener... No, 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 un político no. No, porque aquí había un grupo de políticos y un tinglado de políticos en este país. En este país, maestro. Por el contrario, los que deberían dedicarse a la política deben dedicarse a la política. Pero aquí habían algunos... Los que deben dedicarse a las empresas deben dedicarse a las empresas. Aquí habían algunos que el Conep tenía que ponersele de rodillas? ¿O el tinglado político que dirigía este país, el Conep, tenía que ponersele de rodillas? ¿Tenían más cuartos que ellos? Es una exageración, hombre. ¿Una exageración no es, hombre? No, pero es una exageración. Eso lo puede decir una gente, eso lo puede decir una gente en un carro público, Virgilio, pero no diga esa vaina. No, pero si es la verdad. Pero es una exageración. No, pero si es la verdad, maestro. Aquí los sectores de poder económico siempre ha sido lo mismo. No. Pero ven acá. No, pero los sectores de poder aquí, y aquí se creó una base económica en base a la política, y personas que nunca habían tenido en su vida no habían tenido éxito. Eso es verdad. Crecimiento económico de esa gente, pero tú no puedes decir que tenían más cuartos que no, porque eso no es verdad. Es un paralelismo. Es un decir. Tú sabes en este país quién tiene cuartos y quién no tiene cuartos. Claro, pero mostraban tanta riqueza y tanta opulencia sin nunca haber hecho en su vida privada, sin nunca haber hecho en su vida privada, nada relevante. Su único hecho relevante fue administrar la cosa pública y eso hay que decirle un millón de veces y podemos citar 200 casos. Yo no me voy nunca a lo personal. Nunca me voy a ir a lo personal, pero esa es la verdad. Y en control de la corrupción, la República Dominicana subió un 24 por ciento. ¿Usted quiere poner que es la voluntad del presidente de la República? Bien, es la voluntad del presidente de la República. Y en eso todo el mundo lo sabe y la siente la voluntad del presidente de la República. En cuanto al empleo intensivo en el conocimiento, la República Dominicana creció en un valor de un 17.4 por ciento. Estoy hablando en valores porcentuales, por favor. Apertura comercial, internacional, y eso no se le puede quitar tampoco a el gobierno del presidente Abinadez porque la realidad es que las facilidades con el comercio exterior y en eso tiene que ver muchísimo la Dirección General de Aduanas, Industria y Comercio y otras instituciones que intervienen en eso han dado con las tareas de burocracia cero una apertura hacia la parte comercial internacional. La legitimidad del Estado y sus organizaciones subieron un 15 por ciento. En la parte del consumo de energías renovables un 12.8. Yo creo que nosotros aquí podemos hacer un poquito más en lo que tiene que ver con el consumo de energías renovables porque la República Dominicana todavía yo creo que sitios, por ejemplo, en el sur, en el sur profundo, terrenos que están deshabitados pudiéramos aprovecharlos con el tema de la energía fotovoltaica pero eso hay proyectos interesantes que yo he visto de eso principalmente de empresarios alemanes que han venido a ver eso porque hay muchísimos sitios por ejemplo en Dubergé ahí donde llama 22 a cada rato usted tiene muchísimo terreno y no tiene nada ahí hay muchísimo terreno que no llega el agua no llueve con frecuencia y usted tuviera ahí horas de sol que pudieran producir algún tipo también de energía de energía renovable y energía energía solar la reducción de la burocracia y la corrupción pero eso eso está ahí y eso viene con la voluntad también la voluntad de un gobierno la voluntad de un presidente porque usted usted funciona en base a régimen de sanción todos los seres humanos si nosotros salimos de aquí y nosotros agarramos y rompemos todos los vidrios del carro usted sabe que usted tiene una sanción eso le evita a usted aunque usted quiera hacerlo hacer ese tipo de hecho entonces aquí hay un régimen de consecuencias que empieza por la cabeza del gobierno y la reducción en la burocracia ha sido también una de las metas del presidente Luis Abinader y en eso en este informe sacamos un 11.78 de aumento la independencia de la justicia dirá el maestro que él no cree en eso y lo vi esta mañana la independencia de la justicia la cual yo en el tema de la justicia yo nunca he estado de acuerdo yo creo que el brazo político debe estar aliado por lo menos en la parte de persecución pero el presidente entiende y su visión del presidente ha sido una justicia mucho más independiente y en eso tenemos un 8.55 la calidad de la policía un 7.98 y creo que en esta en estos próximos años la policía va a empezar a ser un ente mucho más modernizado y un ente mucho más trabajado como los países desarrollados está también las personas usando el internet con un 6.9 entre otros factores que fueron pues anunciados con estas buenas notas que sacó la república dominicana en este nuevo informe del foro económico mundial por eso y otros factores es que el presidente Luis Abinader goza con más de un 70% de aprobación siendo el segundo presidente de América con mayor aprobación el presidente Luis Abinader y aparte de eso por eso es que nota y se nota imbatible para esta para estas elecciones bien tenemos a doña con a doña